Y con la disculpa también del caso, uno hace con una buena opinión, así que voy a hacer... Por un lado, voy a dar la bienvenida, y desde la óptica del municipio de Monterrón del Estado, un poco contarles, compartir, que era lo que, como recién comentaba en esta etapa, en esta articulación entre la Nación, la provincia y el municipio, esto que poco le había hecho el convite a la obra de la Secretaría de Desarrollo Estratégico, que dentro de las funciones, de mirar un poquito más allá, de día a día, que debe ser también un rol del Estado, la parte de la capacitación, formación, el debate, la charla de los distintos cuadros, y bueno, charlando con el marco, el tema de cómo podíamos articular cada uno de sus sectores, pero sumándose al proyecto de gobierno, con la propuesta de esta subsecretaría, que ya está acá en acción, y que la idea es que se repita a lo largo del año, periódicamente, permanentemente, charlando y hablando con todos los vecinos, yo creo que es el desafío, es decir, sumar más voluntades a este proyecto nacional, y que creo que en eso coincidimos, y tenemos que nosotros ver qué caminos recorremos para que, como les decía, podamos ir sumando más gente y más voluntades. Desde, y muy brevemente, desde mi humilde opinión, esta visión del Estado, que seguramente ahora después quienes van a enseñar la palabra nos van a agradecer a todos con sus visiones, pero simplemente aportar desde este lugar lo que entendí siempre es que tomamos la función del Estado, tiene que ser protagonista, ¿sí? Es decir, no puede ser de un Estado ni presente, que nos creyamos entre que somos buenos y la verdad, pero tampoco podemos ser un Estado raquítico, que simplemente se hace entre el costado y esquiva a los problemas, tiene que ser un Estado y es un músculo activo y vigoroso, presente, donde tiene que estar presente, no esquivando ninguna de las responsabilidades, y donde siempre buscando la iniciativa y el buscar nuevos horizontes, en busca de llegar a todos, y todos son todos los habitantes, no hay una visión distinta del Estado, que es el Estado de la Nación, que es la gente. Entonces, a veces se dice, bueno, pero qué diferencia hay con otros que piensan distinto, porque hay algunos que no ven que la Argentina son 40 millones de habitantes, hay algunos que ven una Argentina que cree que son solamente 4 o 6 millones de habitantes, entonces piensan, actúan, buscan equilibrar sus líneas de acción, son pensados en ese sentido. Estamos nosotros que podemos tener distintas miradas, pero sí tenemos esa visión de que los argentinos somos todos, y donde tratamos cada uno de los argentinos de la Argentina, y con acierto y con los errores, como dice la Presidenta, somos seres humanos y familiares, por lo tanto, pero sí buscamos esa mirada. Y termino con esto, es decir, ayer compartíamos el acto de Casa del Gobierno en el Museo Bicentenario de la presentación del anteproyecto de la reforma del Código Civil y Comercial. Y más allá de la importancia que hay que cumplir, que seguramente es uno de los grandes temas que van a irse tratando a lo largo del año, la Presidenta, con un mundo argentino, decía el desafío de poder llegar a completar esta reforma, y qué era eso, es decir, que la pluralidad, la diversidad, las distintas miradas y criterios prosiquen en una visión del conjunto del país. Y ese desafío, como decía ella, y uno lo trataba de interpretar, es para el que está del otro lado, pero lo que tenemos es que tiene esa visión del país y para lo que estamos también desde el oficialismo, también mirar por esa amplitud, es decir, porque si nos ponemos a discutir la diferencia, flaco, por favor, nos hacemos, es decir, tenemos que ver en qué coincidimos, cómo dejamos la diferencia adelante y cómo salimos para adelante. Así que definitiva es esto, es decir, en esta primera reflexión, mi convencimiento de que el Estado, desde el Proyecto Nacional y Tribunal, somos corresponsables todos, tenemos una oportunidad, creo histórica, de ir concretando cosas donde a lo mejor, no tantos años han desaparecido, impensadas, inimaginables, y hoy los tenemos, como también nos describía así, ayer la Presidenta, pero por el hecho de ya tenerlo, no tenemos que dejar de valorarlo, es decir, entre todos tenemos que ser solidarios y tener esa memoria activa de lo que costó conseguir y también tener la sabiduría y la prudencia de poder trabajar todos los días en pos de, insisto, en esta sociedad que tiene que ser más justa, más libre y más soberana, en un proyecto que nos tiene que buscar y incluir a todos, más allá de esas diferencias que pueda haber. Yo creo que fue muy gráfica, ya era la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y este es un poco el desafío. Y espero que un poco la conclusión que nos dé que hoy está jornada, sea esta, ¿no? es salir todos con esa pequeña motivación que nos ayude a recargar las pilas cuando por ahí a veces estamos con las fuerzas que flaquean, como de alguna dificultad, alguna adversidad, es de saber que si buscamos, entre todos es más fácil tratar de buscar la solución individual y yo creo que este es el camino, por lo menos en eso estoy convencido y decirte, bueno, acá en nuestro grupo que viene a la Nación, que es de Marcos Paz, estamos abiertos y dispuestos a ir construyendo este proyecto nacional y popular. Así que todos muchísimas gracias.